Ye 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 me acerco el micro Bueno, bueno, vamos de poco veo las palabras y me las imagino Las bases yo las fulmino, me sale bien porque soy argentino Vengo en la calle, en la mentira, pero hermano nací en caballito Un barrio mediano, con gente buena, siempre tomando al ladito No digas que no, cuando llegaba el verano yo me cagaba de calor Y después me mudé a USA, uy si, tremendo vapor Yo vi los trenes, yo vi los suites, vi los aviones, pistola viva Te lo juro, guachi, yo venía de todas esas avenidas, me tiraban Antes era malo y tenía progreso, y en el progreso lo hice evolucionar No digas que no, guachín, porque yo sé como Rexona Demasiado talento salido desde chico Y comienzo de nuevo, tengo un lienzo, lo divido Dale tiramelo de nuevo amigo, el doble tiempo se yo cero relleno Tengo empanadas con poco veneno Vamos a volver con esta base que sin luta yo la puedo romper Dale tirame un par de palabras para que yo me las pueda aprender Porque yo tengo, ey, la casacada, D-B-S-A-S El mejor de todo que tu barrio compese Te hago esto porque me sale bien, porque yo saco mi ira El mejor que Kira, me llaman Kira, porque yo vengo con la Death Note Uy, ¿dónde está ese libro? Lo tenía escondido Lo tengo ahí en mi ordenador Pero la compu ni siquiera la puedo tocar Ya se va a cortar la base Entonces me despido, que tengan un buen día Eh, me salió por el culo